Saludos nuevamente desde el Hospital San Brano Elion de Texalud para una nueva edición de Cardiálogos. En esta ocasión nuevamente estamos con el Dr. Erasmo de la Peña, quien es director de la línea de servicio cardiovascular y con el Fellow de Imagen Cardiovascular de este año que es Aldo Ponce y pues vamos a discutir ahora un artículo muy interesante, muy práctico, muy puntual, tal vez no es el artículo de los highlights, pero es un artículo que nos da información muy interesante de imagen cardiovascular en TAVI, un tema muy actual y del que ya hemos hablado previamente. ¿Qué te parece Aldo si nos dices cuál es el título de este artículo y dónde fue realizado? Bueno, el título es la desalineación de las comisuras en la válvula órtica como predictores independientes de la trombosis de la válvula y luego de una TAVI. Y pues este artículo toma lugar en Alemania, su autora principal es Susan Jung, que es una doctora cardióloga alemana y se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Erlangen, Alemania. Del grupo de Stefan Achenbach. Entonces, con la expansión de las indicaciones de TAVI a pacientes de menor riesgo y de menor edad, actualmente existe la preocupación, ¿cuál es la durabilidad de estas válvulas? Si de verdad van a funcionar bien después de algunos años y si hay forma de predecir qué va a pasar con estos pacientes. Entonces, a través de la tomografía podemos observar estos hallazgos que nos pueden ayudar a predecir cómo va a ir ese paciente y esa válvula. Doctor Erasmo, ¿de qué está hablando aquí de la trombosis? ¿Cómo podemos ver eso en la tomografía? El término HALT, ¿qué significa? El término HALT es un término que se popularizó con el inicio del, sobre todo del inicio de las TAVI. Quiero ser muy claro que el HALT también se presenta en válvulas protésicas puestas de manera quirúrgica, no percutáneamente, y habla de la hipotenuación y engrosamiento de las válvulas de la válvula, pues, hipotenuación tiene que ver con un término de tomografía, en donde la tomografía, lo que en lugar de decir el brillo de una imagen, hablamos de atenuación, qué tanto atenúa los fotones de la radiación, y básicamente una imagen hipotenuada es una imagen que se ve negra o gris, una escala de gris. Una imagen que tiene hiperatenuación es una imagen que sería el blanco de las arterias coronales cuando hacemos un angiótico, más o menos para tener en contexto eso. ¿Y qué relevancia tiene esto? No sé si se han dicho algo por qué sucede o cuál puede ser la consecuencia de que esto sucede. Haciendo un poquito de historia, el fenómeno se presenta en el 10% de las personas que son sometidos a un TAVI. Hay un estudio muy interesante de un autor de apellido Sato, que fue patrocinado por Metroni, que nos hicieron microtomografía de las válvulas explantadas. Entonces, en todos, juntaron válvulas que se explantaron por algún motivo u otro, y determinaron que el 10% tenían hipotenuación y engrosamiento de las válvulas, pero cuando hacían microtomografía, que es una resolución espacial muy, muy, muy pequeña, encontraron que hasta el 45% de las válvulas tenían cierto grado de hipotenuación, es decir, cierto grado de trombosis, si lo quieren ver así. Y de una forma u otra se considera que solamente el 10% lo tenían de manera significativa o macroscópica, pero de manera microscópica se presentaba hasta en un 45%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, que se ha visto que los pacientes que tienen HALT presentan con mayor frecuencia fenómenos tromboembólicos, fenómenos isquémicos cerebrales o fenómenos vasculares periféricos, y eventualmente, si la atenuación es muy grave, presentan disfunción de la válvula, generando insuficiencia aórtica muy frecuentemente. Sí, incluso la introducción del artículo mencionaba también que se ha asociado un poco, incluso aumento de la mortalidad de los pacientes. Correcto, no sé si nos quieras platicar así, a grosso modo, los highlights del estudio, ¿cómo se diseñó? ¿Cuántos pacientes fueron? Adelántalo. Bueno, pues para entrar en materia, ya con lo que ya se comentó, realmente que la importancia es que no nada más ocurre posterior a un TAB, sino que luego de la cirugía es algo para tener en cuenta, tomar en cuenta que la mortalidad aumenta con la aparición del HALT como tal. Entonces, en cuanto al estudio, es un estudio que fue de carácter retrospectivo, comprendió entre el 2010 al 2020, fue una corte de 1.200 pacientes, 170 en total que fueron tomados en cuenta de esos 1.200, se separaron en dos grupos, 85 pacientes con HALT y 85 sin el HALT. Aquí hay que tomar en cuenta que tuvieron inclusión y exclusión. Inclusión. Esteno es órtica severa, sintomática, porque puede haber severidad sin tener síntomas, eso es algo a tomar en cuenta para esta población, además de aquellos pacientes que tuvieron acceso femoral, nada de apical o transaórtico, subclavio, no, que fuera femoral únicamente. Y ya lo más importante, como vas a ver el HALT, es que 3 meses previos al TAVI tuvieran su TAC, este TAC, AngelTAC Protocolo TAVI, y además 12 meses máximo posterior al TAVI, otro TAC de control. Entonces puedes sugerir que de manera general, como control de estos pacientes, se les solicita un TAC, probablemente un año después de la implantación de la válvula. Y fueron muchos los pacientes que no fueron tomados en cuenta por lo mismo, porque no se dio ese seguimiento, porque el paciente se perdió, para decirlo de esa manera. En cuanto a parámetros clínicos tomados en cuenta, como ya sabemos, escalas de riesgo, ¿verdad? Siempre el EUROSCORE, el SPS también, y además la importancia de la ecocardiografía, de tener ese basal y ese a posteriori para comparar con los hallazgos, tanto de a ver si funciona la válvula. En ocasiones, pues se implanta la válvula como tal, pero podemos ver que no es tanta la diferencia, y eso es algo curioso que ocurrió aquí, que en cuanto a los valores pre- y post-ecocardiográficos, no hubo una diferencia significativa, y eso a mí en particular me llamó mucho la atención. Claro, entonces el principio que los autores plantean es que la colocación de las valvas en relación a las arterias coronarias tiene un impacto sobre la presencia o no del HALT, ¿sí? Y esto tiene que ver con una baja incidencia del HALT en las válvulas protésicas implantadas quirúrgicamente, ya que el cirujano está viendo y hace una alineación en relación al ángulo de la arteria coronaria que simule o semeje a las válvulas nativas. Cuando tú pones un TAVI, la válvula puede rotar, se gira, se mueve de arriba hacia abajo, y no tienes la capacidad de ver exactamente dónde estás implantando las válvulas en relación a la válvula nativa, ¿sí? Si no están bien alineadas, aquí lo que están buscando es, si no están bien alineadas, si no quedaste alineado con las comisuras de la válvula nativa, entonces tienes una probabilidad mayor, tendrías una probabilidad mayor de HALT o de trombosis de esas válvulas. Correcto. Eso es lo que plantean y querían investigar en estos dos grupos. ¿Y qué fue lo que encontraron, Aldo? Platícanos. Ya para agregar así un poquito, aparte de ese fenómeno que va a ocurrir, pues se estresa la válvula, como ya sabemos, y lleva una insuficiencia aórtica, que es un dato importante también. Así ya más enfocado, el objetivo fue comparar la alineación de las comisuras de la válvula nativa con la protésica en pacientes aórticas, en pacientes que tenían TAC previo al TAVI y posterior al TAVI. Y como hipótesis, pues finalmente sí se cumplió. Y era, ¿la desalineación de las comisuras contribuye a la ocurrencia de la trombosis de la válvula? Pues finalmente se vio que sí. En cuanto a la población que examinaron, pues lo importante fue que edad, 81 años en promedio, masculinos, un 52 a un 53%. Algo importante que era alta la exigencia de pacientes que estaban en anticoagulación oral. En el grupo no halt era de 20% y en el grupo no halt fue de 13%. A ver, el grupo de halt, ¿cuánto fue? 13. 13 versus 20 en el no halt. En el no halt, sí. ¿Por razones distintas como fibrilación auricular o algún otro? Sí, exactamente. No le especificen así con exactitud. La febi fue menor en aquellos pacientes con halt. Fue de 55% y fue de 60% en pacientes que no tenían halt. Estadísticamente significativa. Como otro dato, la válvula más utilizada fue la de 29 milímetros. En un 36% en el grupo no halt y 37 en el grupo que... Perdón, al revés, 36 en el grupo de halt y 37. Entonces vamos a ver eso porque yo creo que cuando leí el artículo no estaba tan sencillo entender la forma en la que hacían el método para medir si estaba alineado o no. Entonces ahí es donde el doctor Erasmo nos puede ayudar un poquito. Sé que está difícil explicarlo así, pero les vamos a poner una imagen en el video para que puedan verlo. Pero doctor Erasmo, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo mides si estás alineado o no ya en la imagen del TAC? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente tomas como punto de referencia el ostium de la coronaria derecha y sobre ese ostium sale la parte superior si imaginamos la estrella de Mercedes-Benz ¿sí? Más o menos pues así la angulación que tenga el pico superior de esa estrella es la que determina el riesgo. Entonces siempre basado como punto en el ostium de la coronaria en el ostium de la coronaria derecha básicamente y la desviación de esta de esta comisura hacia la derecha o hacia la izquierda fue la que incrementó la presencia de eso es muy relevante porque es muy difícil para los digo, no somos intervencionistas ninguno de los que estamos aquí pero el intervencionista difícilmente puede saber o predecir cómo van a quedar sus balbas y esto puede llamar la atención para que las compañías diseñen un método para saber exactamente y buscar la alineación correcto. Así es, así es, entonces ellos nos dieron resultados en grados de diferencia de acuerdo a dónde quedaba la coronaria derecha y qué tantos grados fuera de eso en promedio estaba la válvula protésica. Misalign, dicen ellos, es desalineada. Entonces, ¿cuáles fueron estos hallazgos? ¿Qué tan desviado estaba como quien dice en los pacientes que tenían HALT? Sí, realmente en pacientes con HALT la desviación fue significativa la desviación, tomando en cuenta esa angulación. Ahorita vamos a dar los datos. Fue diferente a los que no tenían HALT. Fue mayor la angulación en pacientes con HALT a los que no tuvieron HALT. por ejemplo, partiendo de él, siempre el ocio en la coronaria derecha, tomando en cuenta la comisura formada por el cianocoronariano derecho, en comparación al izquierdo, fue de 38 grados en el HALT versus 28 grados en el no HALT. O sea, ya fácil, van 10 grados. Ahora, comparando el izquierdo con el no coronariano, hablando de los cianocoronarianos, 37 en el HALT versus 30 en el no HALT. Y por último, el no coronariano versus el derecho fue 31 contra 29. En general, más desviados, ¿no? Sí, más desaliciados. HALT. Ahora, ellos me llamó la atención que hicieron una estructuración de grupos. Ellos dicen que fue de forma arbitraria para decir que era una desviación leve, moderada o severa. ¿Qué hallazgos tuvieron ahí, Aldo? En cuanto a esos hallazgos, pues para poner las teorías claras, tomando en cuenta la válvula protésica, se definió que si la desviación era menor de 15 grados en comparación con la nativa, se daba como alineado o bien. De 16 a 30 grados la angulación era leve de 31 a 45 moderado y arriba de 45 ya se catalogaba como una desviación severa en base a la angulación. Parece que especialmente en ese grupo que tenían una desviación severa o más de 45 grados de desviación, es donde más se notaba la presencia de Halt, que fue otro de los hallazgos importantes. Y este, pues yo creo que con estos, estos son los principales resultados. Ahora, también midieron otros parámetros como la presión o el gradiente máximo y las velocidades máximas de la válvula. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo alguna diferencia entre los que tenían Halt y no? Ahí realmente fue muy parecido y eso fue lo que comentaba ya al principio. No hubo diferencia significativa estadísticamente. Exactamente, tomando en cuenta esos llamados predictores, porque aquí, pues si nos remontamos al inicio del artículo, aquí lo importante es, pues sí, se plasman esos resultados, pero yo tengo que saber cuál es la importancia de esto y qué me puede llevar a que ocurra ese Halt y en el peor de los casos a que se trombose la válvula. Como punto número uno, parámetros ecocardiográficos. Lo que ya se habló, ingredientes, el medio, el máximo, las velocidades como para catalogar esa estenosis. Angulación severa, arriba de 45 ya es un predictor de que a este paciente le va a ir mal. Y ya como tercero, esa desalineación comisural severa que es diferente la angulación como tal a ese misalignment que llaman ellos, que encaje perfectamente o como lo leí en un editorial, el famoso one size fits all que no aplica aquí. Correcto. Muy bien. Pues ya en la discusión, Erasmo, ¿cuál es el efecto de que no quede bien alineada la prótesis? Es muy interesante porque hay muchos cambios en la medicina, frecuentemente se presentan cambios en la práctica, pero esos cambios en la práctica nacen de una observación muy frecuentemente. Yo creo que esta es esa observación que eventualmente puede traer un cambio en la práctica si se encuentran y se alinean las cosas. Por ejemplo, lo que sugiere la mala alineación de las valvas es que hay un patrón hemodinámico de mayor estrés, ¿sí? De estrés parietal, de estrés de fricción o shear stress y para esto sería muy interesante estudiar a todos estos pacientes con una resonancia magnética que haga flujo en 4D para ver el patrón, sería muy interesante ver el patrón de flujo de los pacientes con HALT versus los pacientes que no tienen HALT. De ahí, ahí está, seguramente lo están haciendo ya, no sé, no conozco ningún estudio que lo haya hecho al día de hoy, pero seguramente ya hay investigadores que están trabajando en eso y recuperando datos. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay una mala alineación en la tomografía de control y ves que esos pacientes tienen más de 45 grados, el cambio en la práctica sería, bueno, yo no lo voy a manejar con un antiagregante plaquetario, lo voy a manejar con un anticoagulante o con un doble antiagregante y eso da pie a un nuevo estudio. Ojo, el que yo lo sugiera no significa que por lógica lo tengamos que hacer. Acuérdense que si tú lo sospechas, tienes que demostrar que tiene una utilidad. Entonces, sería observar en un estudio bien dirigido si entregarles, perdón, si darles a este tipo de pacientes con mala alineación de las valvas post-TAVI manejarlos con anticoagulante por mayor periodo de tiempo y ver si esto disminuye la presencia de HALT. Entonces, yo usaría aspirina y un grupo le daría anticoagulante por 12 meses y a los 12 meses vería este. Entonces, si te fijas, ya se desprendieron dos estudios de investigación. Sí, y eso una vez que lo identificas que ya está presente, pero también puedes tomar medidas antes para que haya una mejor alineación y es el cambio de la práctica. Es el cambio de cómo hacerlo. A lo mejor, o sea, digo, no es nada despreciable un 10, 20% como para decir, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Después de un TAVI le tengo que hacer un TAC. Digo, sabemos que no se forma en las primeras semanas, sabemos que no se forma, pero tampoco sabemos cuándo se forma significativamente. Yo creo que es uno de los defectos de este estudio, pues es un estudio retrospectivo y transversal, o sea, nomás nos dicen dentro de los primeros meses, 12 meses, tuvieron un segundo TAC, pero no sabemos exactamente si fue en el cuarto, en el sexto, en el ocho, y no sabemos qué hubiera pasado en los TACs a los 3, a los 5, a los 10 años. Entonces, yo creo que por el punto de partido es un buen artículo, pero sí, tiene sus limitaciones en el aspecto de que tal vez si eran 5 o 10 años los ibas a observar un poquito más de HALT o un poquito más severos y va a dar mejoría. Y la otra cosa es que este artículo es simplemente imagen, o sea, solamente es imagen. No hay ningún... Ninguna intervención. Ninguna intervención ni ningún hallazgo clínico relacionado. O sea, no se les hizo el TAC específicamente porque tuvieron algún síntoma. No, o la presencia de un evento vascular cerebral. Simplemente se identificaron como pacientes con mayor riesgo. Exacto. Se les hizo un TAC y vieron en la imagen. Ahora, estaría bueno saber si en los que tienen consecuencias clínicas... Correcto, como mencionaba, 20% versus 13% de anticoagulación. Bueno, ¿qué pasaría si estos pacientes no estuvieran anticoagulados? Si hubiera... No sé. Entonces, es un muy buen punto de partida el artículo... Para generar nuevo conocimiento. Para generar nuevo conocimiento en esta área. Lo otro que vi aquí al final en la discusión es que, de hecho, ya en el 2021 en el PCR creo que se presentó una técnica por fluoroscopía para que los doctores puedan, los intervencionistas, puedan alinearse y dejar lo mejor alineado que se pueda la válvula protésica con la válvula nativa. Y lo otro que me platicaron por ahí es que hay algunas válvulas ya que tienen marcadores para que tú sepas dónde va a quedar colocada y si va a estar bien alineada. Incluso, creo que hay por ahí una que ya se puede rotar dentro de... Ya cuando estás en el procedimiento y está en la posición, rotar la válvula para que quede alineada. Entonces, son avances en las técnicas y en la tecnología que van a permitir mejores resultados. Que al día de hoy no es el estándar, digo, aclarando nada más, digo, eventualmente vislumbramos un cambio en la práctica, en la forma de realizar esto. Y la tomografía en este caso pues es de gran utilidad, correcto. Para descubrir primero los hallazgos y para intervenir si es necesario, pero eso es una de más de las utilidades. No sé si nos puedes hablar un poco ya de las conclusiones del artículo. La principal sería que la hipótesis se cumplió. Efectivamente, existe trombosis subclínica de las valvas cuando hay una desalineación de las comisuras. Principalmente eso es lo que cierra este artículo que es tan interesante, ¿verdad? Y también puede servir también como un par de aguas para lo que el doctor Erasmo comentó de utilizar la técnica de flujo, de 4D flow para examinar estos mecanismos fisiopatológicos de flujo sanguíneo más adelante para complementar estos hallazgos que tenemos. Muchas gracias, Aldo. Erasmo, ¿tienes algún otro comentario de conclusión? No, no, no. Esto realmente nos puede, como les decía, puede ser la semilla que genera una ramificación eventual de mayor número de estudios buscando ver el impacto que tenga porque está la presencia de HALT, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Cuál es el impacto que tendría una intervención sobre este grupo de pacientes? Todo eso está por verse. Pues es un interesante artículo que quisimos aprovechar traer a ustedes porque son nuevos métodos, nuevas técnicas que nos llevan a cambiar la práctica como dice el doctor Erasmo a empezar a desarrollar nuevas formas de hacer las cosas y que a los pacientes les vaya mejor en un tema que está en boga. Todo el mundo dice le vas a poner un TAB ¿cuánto le va a durar? ¿Se le va a trombosar? Bueno, poco a poco nos damos cuenta de que sí es posible y que seguramente la tecnología nos va a alcanzar. Claro. Hay muchas más indicaciones. Muy bien, si tienen alguna duda o algo, envíenos un correo ahí les vamos a dejar en el sitio de YouTube. Les vamos a poner el correo al cual nos pueden mandar sus comentarios. mándenos sus comentarios, sus opiniones acerca de esto y si quieren incluso escuchar algo en específico. ¿Alguna sugerencia? ¿Algún especialista en particular? Bueno, les agradecemos su atención y estén pendientes por el próximo Cardiálogos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!